Entre tanto, Estados Unidos exigirá pruebas negativas de COVID a todos los viajeros antes de entrar al país. La orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades entrará en vigor el próximo 26 de enero. Los pasajeros deben presentar los resultados de la prueba antes de abordar el avión hacia Estados Unidos. La medida llega semanas después de que la administración Trump comenzara a exigir el test a los viajeros procedentes del Reino Unido en medio de la preocupación por la nueva cepa del virus hallada en ese país.